Estoy enamorada de un salcito Hoy estás Hoy estás Que te enamoras de todo, ¿eh? Sí, sí, estoy enamoradita Sí, sí, sí Y eso Ay, 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 a ver si todo el mundo va a tener razón No te voy a ver, estoy yo toda la mañana Cantando canciones de amor y de desamor A ver Pues cuando eso me llamas Y cantamos los dos Bueno, así está el día después de que haya cantado Que no Ayer estuvo peor Y ayer no cantaste Mira que yo ayer no canté Ah, pues hoy ha solucionado el día Fíjate Todavía llueve, pero porque aquí llueve siempre Yo sé Yo tengo una duda Esencial Dime Si aquí llueve siempre, ¿por qué coño el campo está amarillo? Eh... Eh... ¿Los rayos? No, creo No, no tiene sentido ninguno, pero... Wow Pero... 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 Dentro lo que cabe Es... ¿Sabes cómo encuentro ir a Blackwater? No sé Por esa casita también Yo, como normalmente estoy en la zona del cementerio Yo lo sitúo por el cementerio ¿Eh? Tiene sentido Ay... Pero eso Ahora, eso sí ¿Qué le he dado a todo el mundo con emparejarnos desde un principio? O sea, la primera broma... ¿La primera vez por qué fue? ¿Qué tal has pasado? Sí Me lo ha pasado Es que... Es que... Es que no me acuerdo ¿Fue por alguna broma o algo? Porque es que eso... Yo... Yo juraría que solamente estábamos hablando Sí, solo estábamos hablando Escúchame... Ah, sí O sea... Ah... Es verdad, dijo el Chery Oye, Américo, te ves muy pegadito a... A la domadora Sí, no, pero eso fue después de... De ya haber estado hablando unas horitas Sí, pues... Claro... Eso fue ya después de unas horitas Pero... Cuando nos conocimos Ya... Ya había gente en plan... Y yo en plan... Eh... Que... Que... Que era en plan... ¿La acabo de conocer? No sé Sí... Buenas... 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 A ver cuándo viene el locher Y irá por el caballo... A ver... Eh... Tienes... El de Walker... Y el... El de... Y 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 el de... El del otro no sé cómo se puede... El de... Hostia puta... Se me ha olvidado el nombre... Es que yo te llamo el sheriff Sí... Bueno, pues... Walker y... Y el sheriff ¿Tú los has visto despiertos? Porque yo no los he visto despiertos todo el día No... Yo te lo volco... No me lo digo... Pues... Pues a ver... En el caso de que no vengan en ningún momento... ¿Qué pasa con esos caballos? Mmm... Que siguen conmigo... Pues oja... Ojalá... El sheriff... Lo siento porque me cae muy bien, eh... Pero no venga... Porque es que te queda muy bien... El árabe... Y acaba de dar... Un bajón... De hambre... Y ser... Que te cagas... Eh... ¿Te has puesto malo o algo? No... Eh... Así, así... Tengo lo de esta vacío... ¿Te has cagado pata abajo o qué? O sea... O sea... Te has dado diarrea de repente... No... Ah... Es como que ha parado pero no... Ahí... Eh... Está rugiendo... Eh... Bueno, a ver... Ahí ha metido ahí... Que te has armado... No, no eres la única que tiene hambre entonces... ¿Por? Que no había la fuente... Que no había la fuente... Y he dicho... Oye, aquí no había... ¿Una fuente o algo así? Sí... De repente ha parecido así como... Ah... Vaya... Ah... Bueno, claro... Esta fuente... Sí, sí... Se había ido de viaje durante unos minutitos... Sí... 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 Ay... Me ha gustado el santo de mí... Me ha gustado el estado... Escuchame... No... No, no, no... Escúchame... Escúchame... No... Pero... Escúchame más... Más flojito... Vale... Eh... Es que te... Es que te quería abrazar pero no sabía cómo pedirlo, ¿vale? Que... Tú tranquila... Es que... El caballo como que... El caballo se ha... El caballo se ha... El caballo ha dicho... ¡Ay, Dios! Ha dicho... El siguiente... No soy yo... Pero... Escúchame... Intenta agarrar el cuello de este... De este caballo... Y... Me muerde y me come la cabeza entera... No... Eh... No puedes... Directamente... Eh... No... Eso te iba a decir... Lo tengo que abrazar... Pero literalmente... Abrazar... Rollo... Eh... Con el brazo completo... Como si te abraza a ti... En plan... En plan... Guay... En plan bonito... Pero... Pero... A lo chungo... Es decir... Yo no puedo abrazarlo... Que mi brazo me dé lo mismo que el cuello... Eh... Eh... Ya... Literalmente sí... Sí... Pover... Sí... 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 Venga... Cómo me cuida... Qué bonito... Claro... Te tengo que cuidar... Sí... Sí... No cuida... Yo te cuido... Mutuo... Qué... Qué bonito cuando es mutuo, eh... Qué... 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 Cómo... Chafe... Vamos a cerrar la puerta, coño. ¿Qué hace corriente? ¿Eso que...? ¿Puta puerta? Solo me... Escúchame. Esto es lo... Como ayer. Venga, voy a cerrar la puerta, voy a ser buena... Me cago en la puta puerta. Si tu plan era arreglarlo, creo que no... ¿Cuál era tu plan? Espera, 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 toquecito. Pero la verdad es que estamos dentro. ¡Ya! ¡Pero no habrá las dos! ¡Pero las dos! ¡Yo he entrado! Pero... A ver... Ahí... Bien, 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 bien. Despacito. 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 Un toquecito más. ¡Pero un toquecito! ¡Pero sí, un toquecito! A ver, ya... Espérate. Es que la puerta está sensible. A ver, pero déjame entrar. Vale. Escúchame. La cierro y yo. Anda, que quien nos vea... A mí no me quiere. Te quiero así. Pero... A ver, no pasa nada porque somos un equipo. ¿Eh? Listo. Creo que ha terminado la tormenta. Por favor, que caiga... Que caiga... Que caiga un rayo. Por favor... Por favor... Por favor... A caiga uno. Sí. 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 Y luego ha sonado... Eso. Señorita. Ah, pues sí. Pues sí. Siguen con los rayos. Que caiga un rayo. Eh... Sin más, voy a preguntarle su nombre para salir de la vista. ¿Tierra estrellado? Ok. Ahí lo apunto. ¿Tiene mucha prisa con lo de la doma del caballo? ¿Tiene otro caballo o tiene otro caballo? Ok. Es que le digo, como hay tormenta, no quiero... Quiero salir a entrenarlo con la tormenta porque puede causar daños y... Miro por la salud del caballo. Ah, se ponen muy nerviosos. ¿Cómo estaría más de tres o cuatro horas? Pues... Creo que estos caballeros son... Cuatro sesiones. Vamos a verlo porque tiene la misma que otro que tengo ahí. Bueno, de igual. Creo que son cuatro sesiones... De un tiempito, sí. Si quieren. Mañana o más tarde puede ir pasarse. ¿Puedo volver? Eh... Probablemente si viene mañana ya estará listo. Probablemente. Justamente hoy no he tenido mucho jaleo. Pues eso. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Es que está riendo, loco. Es que entra en el mejor momento. Es como la... La domadora y el doc son personas serias. La domadora y el doc. ¡Pum! 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 A ver... Por separado somos... Muy serios. Juntos... Somos las personas... ¡Bua! Somos... Obras de arte. Juntos somos obras de arte. Bueno, a ver... A ver, mi amor. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Ni a ver, ni a voz. ¡Ah! Es que he pensado que... No, no. Que había escuchado otra cosa. ¿Qué has escuchado? Que había escuchado otra cosa y me he quedado en plan... ¡Coño! ¿Cómo es que ha hablado esto? ¡Espérate! ¡Judy! Digo... No vas a decir que le susurre. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver... ¿Pero qué has escuchado? Ahora tengo curiosidad. Ahora te digo, ahora te digo. Es cuando no haya paredes escuchando, ¿no? Sí, 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 sí. Sube. Es que... No sé... ¿Qué coño te tenía en la cabeza ahora mismo? ¿Vale? A ver, soy divino. ¿Has escuchado? En vez de amor, amor. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Total! Y me he quedado en plan... ¡Coño! ¿Cómo es que ha hablado esto de repente? Escúchame. ¡Anch! Que soy divina. Divina. A ver... Tampoco había muchas palabras. O sea... No era muy complicado. Ya... Quiero decir... Eh... Podría haber pensado también jamón. Pues sí. ¿Ah? Es que... Pues podré... Que hambre. Ay... Ay... Ahora... Ahora también te voy a decir... ¿Sabes lo más curioso de todo? Sí. Todo lo... Lo que no hice con... Con mis parejas lo he hecho contigo. Yo no lo entiendo. O sea... Lo he... Lo he... O sea... O sea... Todo lo... O sea... O sea... Esto... Esto... Esto es una fantasía, eh. Escúchame... Eh... Se me ha ido el oído. Por un momento... Repito que no puedo. ¿Qué has escuchado? Vale. Vale. Que casi te da un vahío... Pero no te ha dado, ¿no? Sí. Vale. Eh... Pues... No. Jeje... Es que hoy estoy gracioso. No. Eh... Que... Es gracioso... Porque contigo... Todo lo que no he hecho... Eh... En Europa... Cuando tenía... Eh... Un... Un... Pareja... Todo lo que... No he hecho... Lo he hecho contigo. Porque lo del barco... Lo del barco, macho. Me cago en la puta. Quien se lo cuente no se lo cree. Que por cierto hay que arrepentirlo. Sí. 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 Uh... Buenas. Bonito caballo. Es muy bonito de hecho. Sí, sí. En color crema. Bueno, hay que repetir muchas cosas. Sí, sí. Sí, sí. Pero ahora cuando terminamos con esta cosa... Ajá. ¿Usted se va a venir a tomar un caballo conmigo? Ajá. Sí, quiero. Acepto. Acepta, acepta. Sí, me voy a quedar un momento mirando a la narra. Al vez que de repente me voy a comer algo... Eh... Tu avisa. Eh... ¿Cómo? Ah, ah, vale. Sí, 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 sí. Yo te voy guiando si quieres Por ejemplo, ve girando ya hacia la izquierda O hacia la derecha Perfecto Gira a la derecha porque vamos a entrar en zona gatito Bien Vale, listo Bien Es que me está comunicando con No, el de este Con los ancestros A ver si Si todo sentado Estaba despierto o dormido ¿Eh? Sí Es que yo también me comunico con los ancestros Sí, yo de vez en cuando se podría decirlo también Ana, suerte con la caza Qué maja Si es que es un amor De persona No, no O sea, prepárate Yo te... O sea, yo Yo desde luego Ya está Ya está ¿Ya está? Ya está Ya está Todo está Todo está Aquí todo está Todo está servido ya ¿Y qué te ha servido pues? Eso te iba a decir yo El salto ha sido porque te ha salido De donde yo me sé, ¿no? Sí Uy, pues no salta ahí Pues no salta ahí ¿Pero que te voy a saltar a una valla? Es que la valla es prácticamente el caballo Por eso lo digo No sé si puede Yo digo que lo pruebes Pero que lo pruebes cuando termine el entreno Por si acaso Sí, no, sí Eso lo voy a hacer, lo voy a probar Pero cuando termine el entreno Sí, sí Quiero perder el entreno Por eso, por eso No por nada, sino porque ahora quiero volver Ir a... pues eso Sí Aunque no sé No, creo que no está todo sentado Es cierto Al principio no voy a poder Es el que le tiene que poner la puntura Sí Tiene que ser un día que esté él Eh... más o menos Sabemos cuando podemos pillarle ¿Cuándo? Eh... ¿Tú te acuerdas a qué hora nos fuimos ayer? No Vale, pues yo sí Eh... cerca de las cuatro Eh... pues sobre las doce once más o menos ¿Sabes? Las doce once más o menos Sobre... A esa hora Ahora sí vamos a probar lo de la banda Sí, vamos Yo confío Confío en... no sé... no sé cómo se llama Pero confío en el caballo Hostia, hostia Es que encima hay falla alta, eh ¡Tú puedes! ¡Esa es! Bueno, ahí ya da razón poco, pero... Sí, bueno, parece lo de Vena Esa es... Y casi nos llevamos por medio un caballo ¿Qué sí? ¡Cómetelo! ¡Exacto! ¡Ale ño 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 ¡Y ese! En verdad salta súper bonito Es que... Es que salta súper bonito Es que no lo entiendo este caballo Es bonito, la verdad El caballo es bonito Es bonito como el sol, el cabrón Sí, sí Y lo peor de todo es que... Vamos a compararme a mí Que soy un miren con el caballo A ver... Eh, pues soy de la misma altura, eh Sí Pues sí A ver, quítate el sombrero Espérate cómo era Ah, ya me acuerdo Que soy prácticamente iguales Sí Adoro Es que a medida, para mí Tú fas como yo Ay ¿Eh? Es que a medida, para mí Sí Ya le queda poco Mentira, tú le queda poco No le queda poco Y al más o menos Otras dos domas Joder ¿Qué pasa? Nada, que me ha agudido Te doy un... Me ha agudido la mente El caballo no me ha escuchado Ah Le he susurrado Pero no me ha querido escuchar Yo... Si ves qué tal Yo te abrazo por detrás ¿Otra vez? No me... Espérate Tenía por el sombrero Ah, bueno, claro Todo... Todo cosa es el sombrero Tiene sentido, en verdad Listo Ahora seguro que te deja Ahora me subo Te bajas Como me subo, me bajo Y ahora le susurras Le dices, pues... Escúchame, Paco Que tienes en la... ¿Vale? Pórtate bien Amo, hace mucho ejercicio Amo, Paco Esa es Vámonos No te preocupes No te preocupes Aprovechando el paseíto Y... A... 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 Vos voy andando por la ciudad Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, porque realmente no lo vamos a hacer ¿Qué? ¿Qué? Tú debes que bajar No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué necesitas? A ver Nada, el banco Ah, para Ah, vale Ah, vale Y sale muy bien El sonido del puma Ahora suena un poco Sonido del lanzamiento De algo O sea El otro sí que era un puma El que pica en la garganta Es un puma Pero si Eso sonó más a... Un día de estos te mato En vez de curarte Te mato Un día de estos Pero al menos Pero al menos de felicidad Luego yo Si te mato realmente Me pondré muy triste Pero No pasa nada Yo soy Soy espacial Y reviviré Eh Yo me reencarno Tú, tranquilo Pues yo te espero Yo me reencarno Si me reencarno En un caballo Y de repente Ve que te mete Muchas patadas Y muchos mordiscos Eso yo Sí Sobre todo Lo segundo, ¿no? Sí De repente Un caballo Empieza a mordisquear Y en plan Me recuerda Un momento Un momento Que te quita el sombrero Y sale corriendo Sí, sí Ese tipo de cosas Yo Yo Lloraría un ratete Y entonces era como Mío Un momento Me suena a alguien Sí, sí, sí Sí, sí Ay Aunque de repente Te hace chocarte Con cosas Claro Pero esta vez No puedo evitarlo Eso es lo peor De todo Sí Aunque ahí te sale Contraproducente Sí Un poquito Porque Te harías más daño Tú que yo Sí Eso sería jugar Con mis sentimientos Porque Me sentiría muy mal Luego Porque de repente Te subes Y se pone a revolcarse ¿Esos bufalitos Los bufalitos De allí? Sí No Me acabo Cuánto llegó Aquí ya El trote En vez de al paso Al paso Es su culpa Sí Sí Qué raro Que raro, que es como que no está aprendiendo nada, no. Si, si. Que me estoy tonta. ¿Me da la piel? No, no sigo la piel. ¡Como iba! Caminando al menos no. Baja el ritmo. Que se ha vuelto otra vez a... Ahí. ¿Qué pasa? No. ¿Para ti también? ¿Para ti también? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en la siguiente noche? Depende de lo que te apetezca. ¿Tienes una idea? ¿Tienes una idea?